Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del versículo 6. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Hechos, capítulo 20, versículos 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Nos vamos a limitar a estas ideas que Pablo nos introduce en su mensaje de despedida a los ancianos de Éfeso. Porque, no sé a vosotros, pero, parecen curiosas. Estaba hablando en un contexto espiritual, y de pronto nos va a traer unos asuntos que son tremendamente prácticos y concretos. Fijaros, por ejemplo, en estos domingos que hemos estado viendo, llevamos ya algún tiempo, de cómo Pablo expone su vida privada, como no hay ningún secreto, dice, de mi propia vida privada y pública, y que mi vida es siempre un servicio al Señor. Los versículos 18 y 19, en este mensaje. Y nos habla de la vida futura. Cómo su vida, y así la de todos los creyentes, debe estar ligada al Espíritu o en el Espíritu, y así acabar la carrera. Y dice que la vida es una carrera. Y veamos todo el significado simbólico de poder verlo de esta manera, siempre el mañana, los días que han de venir. Y nos dice, su tarea particular, cómo en ninguna manera ha evitado traer todo el consejo, todo el Evangelio, toda la palabra del Señor, y hacerlo sin ofensa, con claridad y poder, todo el consejo de Dios sin ofensa. Versículos 26 y 27. Les dice a los ancianos, tenéis que mirar por vosotros mismos, pero también tenéis que mirar por toda la iglesia. Y para ello debéis de velar, velar en vuestra propia alma, y velar ante los enemigos que podrán venir e invadir, dañar a la iglesia de dentro y de fuera. Pero aún así, Pablo dice, y es aquí el confort y la tranquilidad del Evangelio, en el versículo 32, cuando nos dice que nos encomienda, que podemos descansar, dice, en Dios y en el poder de su palabra de gracia. Todo es enseñanza profunda y espiritual. Pero en medio de todo esto, nos trae asuntos muy peculiares, que tienen que ver mucho con la situación en la que estamos viviendo. Dos asuntos. Nos introducen estos dos versículos. El trabajo y la caridad. Dentro del contexto de despedida, de que ya no vais a volver a verme, tengo que daros las lecciones básicas, esto es lo importante para el gobierno de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero dejarme que además os diga al final estas dos cosas. Yo creo que es muy relevante lo que está diciendo aquí, en los tiempos en los que estamos viviendo. Poner la televisión, en cuanto lleguéis a casa, bueno, hoy domingo no, os esperáis al lunes, ponéis las noticias y ¿qué van a hablar? El paro, cuatro millones y pico de parados, corrupción, cada vez estamos descubriendo nuevos políticos, nuevos jugadores de deporte, nuevos activistas de no sé qué, sindicatos de no sé cuántas, corrupción, corrupción, tarjetas negras y de todos los colores. Los más ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Y en medio estamos nosotros, que sufrimos todas esas mismas circunstancias. La manera que llevamos nuestros negocios, la crisis, cómo nos afecta, el paro, la ayuda, manos extendidas, etcétera, etcétera. Entonces nos tenemos que preguntar, aun cuando nos parece que estos dos temas que nos va a tratar Pablo solamente en dos frases, están como un paréntesis, como un fuera de lugar, ¿no creéis que es relevante que traigamos este asunto? Estamos hablando de una iglesia que estaba en Éfeso, era una sociedad próspera, pagana, y comercial, y que Pablo se tiene que despedir, le está diciendo a los ancianos cómo tienen que gobernar la iglesia, las situaciones espirituales que tienen que afrontar, cuán importante es para la iglesia esto y esto otro, su propio ejemplo, su actitud. Ah, pero esperar, tened en cuenta también estas dos cosas, ni plata ni oro, me podéis acusar de que yo he podido tomar de vosotros, no he codiciado nada que vosotros pudierais tener, por tanto puedo dar con libertad estas dos instrucciones para vosotros. Y es aquí donde nosotros tendríamos que tratar también nuestra situación, iglesia de Ciudad Real, los conflictos que nos rodean, nuestras situaciones personales, ¿qué tenemos que decir a esto? En primer lugar, el trabajo. Pablo manda y enseña que se trabaje. En todos he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Trabajo no es una opción, es un mandato. Pablo manda y enseña que el hombre y la mujer trabajen, que el trabajo dignifica, que el trabajo es importante. Si recordáis el pasaje que hemos leído, y podéis ver en 2 Telenicenses, capítulo 3, versículo 9, podemos ver también en Tesalónica, y lo podéis mirar en Éfeso y en otras iglesias, en las cartas, quiero decir, cómo Pablo está dando instrucciones una y otra vez acerca del trabajo. Pablo mismo se pone como ejemplo. Vosotros sabéis, dice, que para lo que me ha sido necesario a mí, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y yo puedo imaginar a Pablo, delante de aquellos ancianos, de los que se está despidiendo, enseñarles las manos. Y ver cómo sus manos tenían las señales del trabajo, de cómo trabajaba haciendo tiendas cuando era necesario. ¿Cómo el hilo al tirar podía dejar las cicatrices? Anoche, en un reportaje, acerca que salían de unos pescadores, un hombre que iba a pescar, como mejillones, o algo en el mar, y enseñaba sus manos, y veía todas las heridas de los cortes, de las cuerdas. Claro, cuando uno trabaja, puede enseñar las cicatrices de lo que está trabajando. Pablo dice, estas manos me han servido para lo que sea, mirar. Trabajo, trabajo. El trabajo es necesario, el trabajo es bueno, el trabajo es digno. Tal es así que hemos leído en Segunda de Tesalonicenses, como habéis leído todos vosotros conmigo, el que no quiere trabajar, que no coma. Fijaros si es radical, Pablo. Si hay alguno de vosotros que no quiere trabajar, está bien. Si no queréis trabajar, jóvenes y mayores, vale, pero entonces no comas, porque no te lo mereces. No merece comer el que no quiere trabajar. Claro, no está el que quiere trabajar y no puede, sino aquel que puede trabajar y no quiere. Uno tiene que aprovecharse, beneficiarse, de lo que Dios provee. Y Dios lo provee de diferentes maneras. Y nos da la oportunidad de poder ganarnos con el sudor de nuestro trabajo. A veces muy duro, a veces menos duro, a veces más justo o más injusto que otros. Pero el trabajo es importante para cada uno. No solamente eso, sino que miráis en Primera de Corintios, capítulo 10, y nos dice que el trabajo glorifica a Dios. Todo lo que hagáis, sea comer, beber, todo lo que sea que vayáis a hacer, sea para la gloria de Dios. Entonces, si tienes que salir a la calle y hacer tus tiendas, si tienes que trabajar en el campo, en la construcción, si tienes que buscarte la vida de cualquier forma, desde tener que recoger el cartón porque no tienes un trabajo, o estar en la posición más alta de una empresa, todo el trabajo que tú hagas, todo el trabajo que tú hagas, que sea para la gloria de Dios. Si tienes que trabajar con personas, si tienes que trabajar con estudios, si tienes que trabajar con ladrillos, si tienes que trabajar con animales, que lo que hagas sea para la gloria de Dios porque es la manera en que tú mereces la comida que te vas a comer. El trabajo del que está hablando Pablo y que enseña en todas sus cartas, o en la mayoría de las cartas las podemos ver, el trabajo que tenemos que desarrollar va en contra de la pereza. Uno de los temas que podemos ver muy repetido en el libro de Proverbios, por ejemplo, o en otros lugares de las Escrituras, es la lucha contra la pobreza, perdón, contra la pereza. Qué fácil es sentarnos y esperar que nos venga la comida y ser como la cigarra y nos dice esa fábula. La pereza es un pecado, nos dice la palabra del Señor. Y el trabajo nos ayuda a no dar lugar a la pereza y por tanto no da lugar al pecado. Hay diferentes clases de trabajo, esto es verdad. Pablo se refiere aquí literalmente o directamente al de hacer tiendas. Como cualquier otro trabajo físico que tengamos que hacer. A veces podemos ver algunos de vosotros que a lo largo de su vida han trabajado duro. Muy fuerte. Y que en verdad en las leyes que estamos viviendo merecen la jubilación que han recibido o que esperan recibir. Pero no solamente es el trabajo físico, el trabajo pagado con sueldos. Pablo en otros lugares también habla del trabajo de predicar el Evangelio. Dice que el que trabaja en la exposición de la palabra merece vivir de la exposición de la palabra, de la predicación. En su caso puede poner ejemplos en muchas circunstancias de gente que le había ayudado. Los de Macedonia escribe varias veces. Los de Macedonia me han ayudado para poder seguir en la predicación del Evangelio. Está en prisión y recibe ayuda. Podéis ver en Filipenses igual. Pero cuando no hay financiación y cuando no hay ayuda para ese trabajo de la proclamación del Evangelio entonces sus manos estaban listas. Para Pablo lo principal era la predicación del Evangelio. Pero él está enseñando trabajar. Trabajar. Trabajar para mantener el Evangelio trabajar para mantener a mis hermanos a los que están conmigo como dice aquí en este versículo pero el trabajo el trabajo dignifica el trabajo es bueno el trabajo no es para evitarlo sino para buscarlo. Pero el trabajo físico el trabajo en la predicación en el caso de Pablo el trabajo en el hogar. Creo que ya estamos pasando la etapa donde se ignoraba que el trabajo del hogar de las mujeres de las amas de casa si se puede llamar así es un trabajo digno y es un trabajo que se tiene que reconocer. Por fin se pasaron las épocas donde habría que ir al río a lavar la ropa y por fin se ha pasado la época de tener que lavar la vajilla porque tenemos nuestros aparatos por fin llegan las comodidades y cada vez más comodidades pero el trabajo de la mujer también hay que reconocerlo. Trabajar trabajar es bueno trabajar dignifica trabajar con vuestras manos trabajar con vuestra mente y los hijos los estudiantes en la universidad aprovechando bien el tiempo con vuestros estudios para el futuro no importa de qué trabajo estemos hablando pero es trabajo en otras palabras tenéis que evitar por todos los medios consumir vuestro tiempo y vuestra vida delante de un televisor o jugando al dominó en una residencia tenéis que evitar evitar con todas vuestras fuerzas la pereza que nos alcanza y que nos llega trabajar con vuestras manos trabajar con vuestro esfuerzo trabajar con vuestra mente evitar la pereza por todos los medios jóvenes mayores para poder ayudar en todas las necesidades en todas las circunstancias la ayuda a la iglesia en la hospitalidad no estéis ociosos en nada no no se permite a la luz de la escritura la jubilación del dominó no no es bíblico que aquel que se jubila pueda decir que se va a pasar el resto de sus días tras una mesa con sus compañeros bebiendo chatos de vino y jugando el dominó es un pecado tenemos que dar gracias de que hemos llegado a una jubilación de que habéis ganado vuestras pensiones vuestras jubilaciones con dignidad pero el señor os está hablando os está abriendo una puerta inmensa y extraordinaria para seguir trabajando para la gloria del señor creo que hay poca gloria consumiendo ocho seis cinco horas al día o tantas a la semana jugando a las cartas o viendo telenovelas o paseando por el mar o disfrutando solamente del placer lo que Pablo está enseñando a la iglesia es la dignidad del trabajo de desarrollar algo de que vuestras manos produzcan tengan fruto y que ese fruto tenga un beneficio lo tendréis que ver en el presente o lo tendréis que ver en el futuro está muy bien que ahora como creyentes os podáis pasar porque tengáis alguna situación horas y horas y horas y horas escuchando sermones está bien que escuchemos la palabra del señor pero no estamos buscando un misticismo cristiano no es el hecho de que paséis horas y horas y horas consultando internet sin nada útil tenéis que trabajar para la gloria del señor y si escucháis un sermón o dos ponerlo en práctica salir a la calle hablar con la gente que estas manos y podéis enseñar las manos vuestro esfuerzo vuestra vida pueda ver y pueda enseñarse fruto estudiantes los que tenéis que trabajar con el intelecto hacerlo de verdad no os quedéis durmiendo en las posibilidades no sabéis lo que tenéis de bendición los que sois jóvenes de poder leer libros con la expectativa de poder aplicarlos aprovechar el tiempo leer todos los libros que sea posible tener todas las conversaciones sanas que podáis ahora que tenéis la oportunidad para que después haya fruto en vuestra vida y en vuestras circunstancias habrá momentos en que cada uno de nosotros grandes y pequeños los que estáis jubilados o parados o los que no que tengamos que sentarnos delante de nuestra televisión o de nuestro internet nuestra tablet o de nuestros libros y consumir horas pudiendo leer y relajarnos pero hay que levantarnos de nuestro sillón hay que dejar nuestra televisión o nuestra pantalla hay que salir a la calle hay que trabajar porque el trabajo es bueno porque el trabajo es parte de la vida de iglesia hubo un tiempo en que yo me pudiera sentir cómodo no voy a hablar de la mili hubo un tiempo en que yo me podía sentir cómodo y pensar estar en la iglesia y estar por horas porque en aquel tiempo no había internet y no había posibilidades de mensajes evangelísticos lo único que teníamos era poder venir a la iglesia y escuchar la palabra pero hay que salir a la calle no era de meternos en una iglesia no es de irnos a un monasterio no es esa la función es alimentarnos para estar fuertes y salir a la calle comemos para que podamos tener vitalidad nuestra vida no es comer claro que tampoco es trabajar pero mucho menos es la pereza y es la comodidad o es la indiferencia glorifiquemos al Señor con el trabajo digno que nos dé la oportunidad y si las circunstancias tristes de las que estamos viviendo que es la del paro la de buscar trabajo y no encontrar trabajo es un trabajo buscar trabajo es un esfuerzo digno salir a la calle y buscarlo no esperéis a que os caiga del cielo si tenéis tiempo libre salir y ayudar a otros y acompañarles que podáis ver que hay actividad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en vuestras familias y con los vuestros mantener limpia y brillante vuestras casas no abandonéis trabajar con dignidad en vuestros hogares y en todas las circunstancias que podáis tener el paro no significa que estéis parados en todas las cosas como la jubilación no significa que no hagáis nada de ninguna cosa el cristiano ha venido aquí a este mundo a servir y tiene que morir sirviendo trabajando y que podamos presentarnos delante del Señor con nuestras manos y mostrando el trabajo digno que hemos hecho de una manera u otra a lo largo de nuestras vidas eliminar la enfermedad eliminar la desgana y la depresión el Señor os da 24 horas aprovechar las horas que tengáis que dormir comer lo que tengáis que comer pero trabajar que haya fruto en las horas que consumís día tras día de una manera digna por eso Pablo tiene que decirle a los ancianos de Éfeso el trabajo trabajó mirad como yo he trabajado y ahora vosotros el trabajo es importante utilizar bien el tiempo y el esfuerzo y las capacidades los dones talentos que el Señor os ha dado a cada uno jóvenes mayores parados jubilados enfermos deprimidos o activos pero fijaros bien en segundo lugar versículo 35 en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir en otras palabras lo vamos a poner una frase que es corta y que debéis de colgar en vuestras casas tenéis que ganar un saludo y que no 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 Gracias. 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 La experiencia de estar experimentando, no importa lo mucho que hayas dado en el pasado y que ahora creas que tienes un respiro, siempre, siempre, siempre tendrás la oportunidad de dar, y por tanto siempre tendrás la oportunidad de dar y siempre tendrás el beneficio inmenso, el gozo de haber dado lo que has podido lo que sea, como sea cuando sea, pero reparte aun cuando esto nos llera porque el dar produce gozo pero produce heridas claro que sí Pablo tiene que trabajar y mostrar sus manos, Pablo tiene que ganarse el sueldo en muchas ocasiones y pasar estrecheces estoy dispuesto, estoy preparado yo sé lo que es pasar estrecheces, dice Pablo en cierta ocasión, claro que ha habido dificultades, pero también hay inmenso afecto y enriquecimiento personal podremos ir a la frase muy repetida de que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita yo creo que debemos de ir más allá ¿dónde estás en esta mañana? ¿cuáles son tus capacidades? ¿cómo estás trabajando delante del Señor? ¿cómo te estás ganando la vida la salud el ánimo el intelecto que se te ha regalado? todo lo que eres todo lo que eres y todo lo que tienes es un regalo de Dios y ahora ¿cómo ¿cómo lo inviertes? ¿cómo lo usas? ¿cómo lo repartes? ¿cómo haces que otros se beneficien? ¿se llena tu vida de gozo? ¿tienes conformidad delante del Señor? ¿qué tesoro acumulas en el cielo? nuestra iglesia necesita fundamentos doctrinales una confesión de fe firme hombres y mujeres comprometidos con un proyecto comunión con el Señor la iglesia necesita santidad todas estas cosas son necesarias quizás en el primer lugar pero la iglesia nuestra iglesia tiene que estar en contra de la pereza de la indiferencia y sea a favor del esfuerzo y de repartir y de que otros se beneficien de lo que yo me he beneficiado gracias al Señor amén amén gracias